Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde tengo? Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesantajoses Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillos Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico